Cuando se pasa ya una sonrisa En la corta su anterior es el resumar En las corobosas piedras en la bruma En el sol, en el aire y en la brisa Cuando nada con solos cierre y verte Y por fin, por fin, te jalo Y penetres la vida y el arcabón El silencio, las sombras y la muerte Cuando tengas la vista a los diversos Como un mundo de hermosos y tu esfuerzo propio Sea como un potente microscopio Evaliando inmécil de su universo Y entonces en las flamas de la hoguera De un amor infinito y sobre un valor Como el santo de Asís Dijas, hermano, al árbol al sedaje Y a la fiera Y sentirás en la inmensa noche hume Y Eleven... Serás tu valor por el abismo Y serás tuMIO con la tuve Sacudirá del amor el porco infecto que madura el blancor de la azucena Bendecirás las márgenes de la arena y adorarás el muero El insecto y besarás el tarfío de espino Y el cerebro va a generar azarías Y pisarán mi agosto tus sandalías Por no venir a las piedras del camino ¡Gracias!